Hola, ¿qué tal? Soy Manuela Cacique y esto es Notimet, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Confirmado el segundo caso de curación de un paciente con VIH en el mundo, científicos del Instituto de Investigación de Sida, IRC y CAIXA han confirmado la segunda curación del VIH en el mundo. Se trata de un paciente de Londres que se sometió hace 29 meses a un trasplante de células madre. Dejó de tomar antirretrovirales y en la actualidad sigue sin rastro del virus. La publicación de la revista The Lancet, HIV, sobre el estudio del paciente de Londres ha coincidido con la difusión de otro caso que podría convertirse en el tercer caso en la historia en curarse del VIH. Esta vez es un paciente de Dusseldorf, Alemania. Este hombre se sometió a un trasplante de médula ósea para tratar la leucemia y lleva 14 meses sin medicarse y con el virus indetectable. Este último caso se ha dado a conocer en la Conference of Retroviruses and Opportunistic Infections, que debía celebrarse en Boston, pero que tiene forma virtual en estos días a causa del coronavirus. Los casos de Londres y Dusseldorf forman parte del estudio observacional eSystem, que está coordinado por el investigador del IRC y CAIXA Javier Martínez Picado y el University Medical Center de Utrecht, Holanda, que intentan comprender el papel del trasplante de células madre en la cura de la infección por VIH. En el eSystem hay actualmente 28 pacientes con trasplantes vivos y dos de ellos llevan ya un año sin tratamiento. Uno se considera curado y el otro en fase de remisión total del virus. Esto fue Notimet, nos vemos en la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.